Hay una cosa que algunas veces es un poco confusa. En inglés, no me he fijado si en español es peor en inglés, hay algunos adjetivos que se derivan de verbos. Te voy a dar varios ejemplos. El verbo aburrir es un verbo. To bore. You bore me. That's rude, pero está bien. Tú me aburres. Es un verbo. Yo puedo decir, I'm bored. Termina en ed. Yes, I'm bored. Or, you're boring. Okay. Again, it's rude. Entonces, yo puedo decir, ah, no. I'm super bored. Or, oh, you're boring. Okay. Esos dos, bored y boring, vienen de un verbo. Son dos adjetivos, pero vienen de un verbo. Ahora, si notas bored, viene, termina en ed. Y boring, termina en ing. Entonces, esta es la regla. Si hay un adjetivo que proviene de un verbo y termina en ed, es que tú eres la persona que estás sintiendo. Es un sentimiento. Es algo que sientes. Y tú eres la persona que está en esa situación. I'm tired. I'm bored. Tengo otros ejemplos. I'm disappointed. Si ves, todos estos terminan en ed. I'm excited. I'm interested. Todos estos terminan en ed. Todos. Porque tú eres la persona que está pasando por eso, por ese sentimiento. ¿Ok? Digamos ese sentimiento. Tú estás bored. Tú estás disappointed. Tú estás excited. Tú estás tired. ¿Ok? Ahora, si el adjetivo proviene de un verbo y termina en ing. Ese adjetivo es que algo te está causando ese sentimiento. Es una cosa externa a ti. De nuevo los ejemplos. I'm bored. Eres tú. ¿Ok? Por algún motivo, yo estoy aburrida. I'm bored. Pero si yo digo, ah, you're boring. ¿Ok? Es algo ajeno a ti que te está causando, está causando algún efecto en ti. I'm tired. ¿Ok? Yo estoy cansada. Pero si algo me está causando ese efecto a mí, es tiring. Like, correr. Running is tiring. ¿Ok? Or doing chores is tiring. Esas cosas te están causando ese efecto. I'm excited. O algo es exciting. ¿Ok? Algo es. No yo. Y este video es porque este es un error común en clases ya de conversación sobre todo. Los estudiantes conversan y confunden los unos con los otros. Entonces, hay la misma cantaleta de siempre. Hay muchos videos. En este momento, es que es increíble. En este momento de nuestras vidas, en este siglo, en este momento, la cantidad de información que hay es, parece infinita. Ese no es el problema. El problema, esto lo encuentras en cualquier parte. Esta información, lo encuentras en cualquier parte. El problema es, como digo yo, programarse uno. Programarte para que cuando estés conversando, digas el adjetivo correcto. Mi mejor recomendación es, escribe, repítelo, escribe, repítelo. Toma estos cinco ejemplos. Y ya con esto te programas y ya con esto extrapolas para otros ejemplos que te vas a encontrar. Entonces, de nuevo, lo importante no es la información. Hay mucha información. Hay más información de la que necesitamos. A veces está confuso. No sabemos qué información usar. Pero lo importante no es eso. Lo importante es tomar el tiempo. Cinco minutos. Cinco minutos diarios. Y escribir frases. Cinco minutos. Repitiendo los cinco minutos. En cinco minutos. Todos los días. Yo te aseguro que esta diferencia de los adjetivos que provienen de verbos va a ser second nature para ustedes. Es imposible que no lo sea. Si trabajas en esto, si lo repites, y si trabajas y si lo repites, y si trabajas y si lo repites, algún día va a ser natural. Como si estuvieras hablando en tu propio idioma materno.